¡Fau, fau, fau, fau! ¡Fau, fau, fau, fau! La conclusión Fau, 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 fau Mamés, famés Paisa, viste oro, eh, hermano, lo bajamos de la carrera ¿Sabes qué? Yo no venía a San José, no venía a cortar café No jodás, yo venía a pasear en autobús Venía a jugar a este chavalito, a jugar a este niño, yo no puedo Y ahora no jodás, aquí me vienen a juntar de guachimán Yo no quiero más, amasaya, me voy mamá Oíte pues, voy para allá, mensaje guachi, gota caña Déjala de un rock, déjala de papa, no jodás Estoy llanto, esta va a usar, ya no sé ni qué ser Como los chibuines, yo te mando plata por la vuelta de junio No sabe todo lo difícil de que tengo que ser O de pilones, mandamos al lado de estos dos chibuines ¿De qué es que estás rica? Hey, yo te leí Paisa, 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 paisa Paisa, 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 paisa Estoy liguerito para encer A buscarme yo también un lance Pero quiero que me doy cuenta Solo medio clica, no jodás, yo no hay clica Sigo caminando, pues, ajo se Lo canso, hace el malacado, yo no sé Que eso se lo voy Se da com mi pantalón, me lavar Mi puerta de glumen y mi camisa rosada Pues, playera, vamos y voy a la puta Y a los dos salieron, a los tamales asados, a los nacatamales, me voy viendo la verdad, bebiendo todo el día, todos los reablos los mando a mi familia, en Nicaragua no jodas, ya no quieren agotar el partido San Juan, no jodas, no quieren bailar, que juegan a todos, no jodas, yo le toro a todos, yo le toro a la gran velga. ¿Sabes qué? A cantar voy yo no vuelvo más, ¿sabes por qué? Porque yo voy a echar a los buenos, ya ni se puede salir, ni de noche ni de día, pues, ¡eh, no jodas! Todo el mundo está jugando de mí otro día, y quiero que deje a la romería, pues, yo de bota, hasta que yo deje a una canoa, no jodas, nos vemos, es que estoy bueno, ¿sabes por qué? Yo le dije a mi leído que te voy a pasar por este río, que si la gente es muy, muy lista, entonces yo me voy para Nicaragua, ay, yo voy a poner en el ticajú, adiós, pues, ay, yo voy a poner así como álcool, y a uno dejan unirse, y a Colombia no te hable, esta producción fue hecha por Miguelito, y es el Comunicilichang, los mejores de la ching, ¡Alla te gusta la ching, bombita! DJ, yo, me miss back, eso es para ti, va a querer ir como está rica, el santareño. ¡Yo, mi hermano! ¡Oye!